Pues es que esa parte emocional asociada al dolor o la parte psíquica que para mí casi estarían unidas, ¿no? Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, serían los tratamientos para aguantar el frío, tipo Wim Hof, ¿no? El alemán este que es capaz de correr en shorts una maratón en una zona nevada, ¿vale? Eso normalmente a todos nos provocaría un dolor físico del frío, dolor real, ¿bien? Pero se puede entrenar, porque en el fondo, al final, todos son procesamientos mentales. Toda la información que te llega no es más que información. Luego está el procesamiento de qué hace el cerebro con ello y cómo lo clasifica, si es peligroso o no. Y eso podemos hacer el símil con los sabores. Hay personas que pueden comer unas cosas súper amargas o súper picantes y no tienen problemas. Y hay otros que no, no pueden soportar. Y no es más que información, de nuevo. Pero es qué procesamiento está misciendo mi cerebro, sobre todo, en tema casi de supervivencia. ¿Esto qué me va a provocar peligroso a mí? Y en el dolor es exactamente igual, y lo puedes entrenar exactamente igual también. Puedes hacer ejercicios para rebajar tu dolor. Entonces, al final, llega un punto en el que nunca queda claro de las sustancias que tú tomas qué es placebo, qué es efecto de la sustancia realmente, o si incluso la sustancia solo la necesitas tomar una vez y a partir de ahí tu cuerpo ya se inventa todo internamente. Hay experimentos con ratones y morfina que les funciona tan bien a los ratones el efecto placebo con la morfina. O sea, que en el fondo estamos en un punto ahora que estamos descubriendo un montón de cosas, pero que estamos de nuevo cerrados en nuestras concepciones de cómo funciona la realidad que nos bloquea. El tema del dolor es algo dentro del paradigma oficial que, claro, desde un paradigma histórico, dejar que alguien tenga dolor es como torturarlo. Es tortura. Su propio cuerpo lo está torturando. Y no es así. Pero si uno se queda con el paradigma histórico, es decir, y ahí podemos irnos Paster, Béjamp y todo, a hablar de que su cuerpo está en guerra. Su cuerpo está peleando contra algo. Su cuerpo está... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hubo guerras, hubo torturas. Es llevar algo de un plano histórico, de lo macro, a lo micro. Entonces, si la persona tiene que estar siendo torturada y si vos, como profesional, no le das algo para calmar el dolor, sos un torturador y vos decís, pero yo no le estoy... No, no, es porque no le estás dando algo para el dolor. Pero, de todas maneras, sí que hay una diferencia clara entre esas dos personas. Es decir, el dolor que aguanta la que no le importa, internamente es mucho menor que el dolor que aguanta la que le importa, porque añade su tortura emocional a la sensación de dolor físico que puede mostrar el cuerpo. Entonces, claro, son dos escalas totalmente diferentes. Y la que tiene miedo al dolor, va a llegar a un punto que no lo supera. No aguanta esa cantidad. No aguanta. Porque es la suma de lo físico más lo emocional. Y lo emocional puede ser tan potente, pues que ya sabemos, te puede llevar a un suicidio. O sea que también hay que tenerlo en cuenta. También hay que tenerlo en cuenta. ¿De dónde parte? Entre lo físico y lo emocional, en el medio te pondría la concepción psíquica que tiene el dolor. Es decir, ¿qué concepto tiene del dolor? Porque ahí te digo algo. Fíjate que no lo pongo por encima de lo emocional. Lo pondría en el medio. No, para mí es el enlace. Son las dos piezas. Sí, sí. Si psíquicamente para ti el dolor no existe, no hay parte emocional. Entonces, si tú tienes la concepción psíquica de que el dolor es insufrible, pues automáticamente se te va a venir a esa otra parte a unirte. Es decir, estamos en el conjunto. No podemos separar las piezas. Tu concepción física, psíquica, se produce por lo que tú has experimentado. Y ya has experimentado esa unión. Bien, porque por tu experiencia se ha unido esa información física con esa información emocional. No son cosas que tú decides, son piezas. ¿A qué querías llegar con esto? ¿A qué querías llegar con esto?